Hoy es domingo, sé que es muy raro que yo no grabé un sábado, pero ya necesitaba el día para estudiar porque pasé, estuve aquí hasta las 2 de la tarde, vine a dar clase, terminé a las 11 de dar clase y de 11 a 2 estuve estudiando mi examen que es hoy vengo tomándome un café, ni me entra, os prometo, he dormido súper mal, no sé, es que estoy súper nerviosa he venido repasándolo en el coche, todo, en plan, creo que me lo sé, o sea, creo que me lo sé, no, me lo sé ayer necesitaba el día para estudiar, descansar por la tarde, al menos de grabar, de no tener que estar controlando muchas cosas quería estar como un poco a mi bola, hicimos cosas en casa y así, porque esa semana llega mi hermano así que bueno, ahora no me enrollo, voy a ponerme mis calcetines y voy a ponerme a practicar una vez más antes de la prueba final ahora vendrá mi compañera, que es la que va a hacer de clienta os prometo que me hace muchísima ilusión pensar que me voy a salir a ver de esto, porque ¿quién se acuerda de la Raquel de Siatel? de verdad es que pienso en eso y digo, no me puedo creer que esté viviendo esto, en plan, que de verdad haya conseguido hacer esto no me puedo creer, me emociona muchísimo no me puedo creer, me emociona suficiente se sienta, se sienta, se sienta y se sienta ya estoy de vuelta en casa estoy súper contenta con el resultado después de hacer la clase nos hemos ido con mi compañera a tomar un batido, bueno un batido no era un batido un bowl al sitio este que nos gusta que también está en Malibu, nada súper contenta había un momento os prometo durante el examen como que se me han saltado un poco las lágrimas de la emoción de pensar en la Raquel de Seattle, de verdad, igual suena exagerado pero os prometo que es una ilusión todas las veces que he soñado con hacer esto y no solamente ser profesora de barrio sino dar la clase que más me gustaba cuántas veces os lo he hecho en los blogs súper 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 contenta creo que me ha ido bien, aunque eso nunca dejad de estar nerviosa porque te den el resultado pero yo creo que me ha ido bien, la clase duraba lo que tenía que durar, todo, o sea, iba on point con la música todo, o sea, muy 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 contenta mi compañera estaba sudando un montón lo cual quiere decir que da una buena clase ya está, ahora estamos de vuelta en casa hemos bajado ahora del coche lo que compramos el jueves en Ikea que nunca os lo enseñé en ese vídeo así que os lo voy a enseñar pero básicamente tres cosillas de nada y luego unas almohadas que cogí el viernes no, el viernes no ayer sábado aquí mira, se ha ido Pau está mirando para allá porque se ha ido Pau a la tienda de segunda mano a dejar unas cosas que ahora os vamos a enseñar antes de enseñaros todo más detalladamente voy a darme una ducha a lavarme el pelo pero bueno, no está sucio del todo pero tampoco está limpio y es como que ayer hice mucho desporto bueno, practiqué mucho la clase hoy igual, también es como que he sudado como que me quiero duchar a ver si también se me seca y lo tengo limpio para la semana una súper ducha después y con ropa hiper cómoda y un tajo que me he hecho con la cuchilla y la rodilla os voy a enseñar lo que he comprado bueno, antes me voy a poner crema en la cara que si no, en 5 minutos la tendré como un cartón todo para montar el dormitorio donde va bueno, no sé si os lo he dicho pero vienen mi hermano y el novio luego vienen ellos y se van de viaje por aquí y entonces viene una amiga y el novio y entonces luego esta amiga y el novio se van y ese mismo día llegan mis padres y mi abuela mi abuela tendrá el segundo dormitorio o sea, nuestra oficina hace ya unas semanas compramos una cama de segunda mano es una cama de Ikea la típica de maderita creo que no sé si cuesta 80 dólares la compramos por 40 pero no teníamos sábanas de tamaño iba a decir tamaño cama pero tamaño twin es decir, tamaño 90 o 1,20 como el tamaño pequeñito un tamaño de una persona individual así que cogimos una sábana para el colchón y luego esto igual como un edredón una funda de edredón resulta que tenemos un edredón de cuando Pau iba a la universidad o sea, de sus primeras cosas en Estados Unidos que nunca tiramos porque siempre era como pues una manta extra o para poner doble edredón cuando hace frío sobre todo cuando vivíamos en Seattle y en Chicago y ahora nos va a ser súper útil porque yo creo que no es tamaño twin lo probamos en Ikea porque es de Ikea y entra en este tipo de sábana twin pero creo, o sea, creo no en la etiqueta pone full queen no sé, esto es como un rollo de tamaños de camas americanas el caso es que mi plan de hoy es desinflar el colchón probar si funcionan las sábanas con ese edredón y lavarlas tenderlas al sol esta habitación que es donde estaban los dos escritorios aquí justo debajo de este cuadro tenía que cambiar porque entonces no nos cogía la cama la hemos reorganizado sobre todo porque vienen por un mes y evidentemente nos podríamos adaptar como estaba la habitación sí ¿nos cuesta trabajo adaptarnos como ahora? no en total no sé si me he gastado 140 dólares que no es ni lo que te cuesta una noche de hotel en Estados Unidos en un hotel muy normalucho para una persona mayor como mi abuela y no sé si única que va a venir a mi casa a Estados Unidos evidentemente quiero hacerle la estancia lo más agradable posible que esté lo más cómoda posible que la habitación pues eso sea agradable no sea un colchón tirando el suelo que se tengan que bajar todo hasta el suelo levantarse o sea quiero decir es mi abuela ¿vale? no tiene 15 años aquí está la cama ya os digo que es la típica de Ikea también cogimos dos almohadas no teníamos ninguna de sobra o sea tenemos dos de sobra porque en nuestra cama hay cuatro pero esas dos son para mi hermano son para que también mi hermano y el novio tengan así que cogimos un pack de dos esto lo cogimos en TG Maxx o en Homewood si no me acuerdo lo cogimos hace tiempo y listo ahora voy a ver si las sábanas coinciden con el edredón que es eso no queda bien con el edredón pero de todas maneras las voy a lavar porque lo que os he dicho no solamente me sirven para esta cama sino también para la de invitados cuando no esté en versión grande sino que esté en versión pequeña me sirve así que aún así las quiero las voy a lavar y lo que haré después será llegarme al TG Maxx o así que tienen edredones o cosas de cama muy baratas y como de buena calidad como las almohadas os podéis creer que todos los que hay no hay ninguno ninguno twin todos son queen o king que son enormes para esa cama así que nada no sé qué voy a hacer segundo intento vamos a probar en TG Maxx aquí hay incluso menos voy a ver qué tallas hay no voy a pensar que mi excursión al Home Goods y al TG Maxx que estaban más o menos estaban cerca ha sido una pérdida de tiempo por al menos he conseguido traer un aceite que se necesita para la mesa porque va a ser lo único que le vamos a poner para protegerla y eso es lo único que he traído he llegado a Home Depot me he traído eso y así ya lo tiene Pau no tiene que salir más tarde se termina con la mesa funda no sé qué voy a hacer he mirado en Amazon ya digo paso de dar mapandazos con el coche miro en Amazon y ya tomas por saco que me da pena porque tengo esa en fin voy a ver cómo va Pau le va a enseñar esto hay un gatito aquí esperándome hola gatito ¿cómo va? vamos mira sí que coge se ve que lo he cogido yo al revés yo que sé no sé no sé lo que he hecho no sé lo que he hecho pero bueno menos mal que no he comprado nada ni online ni nada he mantenido la fe en que podía buscar una solución y mira me he vuelto a probar y sí que entra creo que lo he cogido del revés y como que yo que sé no lo sé la funda de cama solo me trae una funda para la almohada pero mi abuela me hizo esta ella a mano mirad uy está del revés mirad que preciosidad no sé cómo se llama esto pero me hizo esto ella a mano tengo dos fundas me da pena ponerlas porque de dormir y así es como que creo que se van a manchar en plan como que se van a amarillear y es algo que voy a tener siempre es como que me da lástima entonces como que ella tiene la de dormir le voy a poner una de decoración le voy a poner una de la suya seguramente le hará ilusión verla puesta así que eso voy a ponerla hay otra cosa que se podría quedar como está y no pasaría nada pero que a mí me tirria y es que este cuadro se ha quedado como mucho espacio por allí muy poco espacio por aquí entonces sí me ha ocurrido cambiar dos cuadros traerme este aquí este de los leones solía estar aquí esta pared es bastante grande o sea tampoco está la barra la cama está mucho más grande que ahora la tengo con todas las cosas lavadas y preparadas para montar esta habitación también entonces he puesto este aquí que este estaba ahí encima y ahora aquí he vuelto a poner escritorio que también tiene un montón de cosas encima porque tengo que organizar y ahora este ponerlo aquí centralito ha pasado un rato he entrado por la cámara porque estaba Pau terminando y le estaba empezando yo a dar con la manguera pero he entrado yo por la cámara porque yo voy más limpia que Pau Pau va de serrín hasta aquí así que nada le estamos dando un último aguazo a la mesa para quitarle pues todo el serrín todo el polvo los restos que queden de pintura no está 100% toda la pintura quitada pero que estamos ya hasta las narices le vamos a quitar el serrín y le vamos a dar con el aceite ese que hemos visto que es bueno para exterior y madera y como ratán ¿quién se acuerda de cuando compramos esta planta en Seattle así de pequeñita mirad todo lo que ha crecido está enorme y esta también ha crecido un montón la compramos como por aquí mirad por donde está la compramos esta cuando llegamos aquí a Los Ángeles estoy freaking queriendo a la vista lo he puesto en la mesa es que yo creo yo creo que está podrido tío me da pena decirlo pero nos vamos a ir al súper a comprar tomate para hacer pizza y nos vamos a hacer una pizza y nos vamos a tirar en el sofá 7 de la tarde y es de día Pau pensaba que iban a ser las 6 son las 7 y es súper de día en plan se está poniendo el sol súper bonito el cielo está azul y rosa súper bonito y bueno acabamos de terminar de hacer cosas por casa yo no sé cómo he grabado pero esta lista que os enseñé en vídeos anteriores solo nos quedan cuatro cosas no me puedo creer que el fin de semana que viene es muy fuerte el fin de semana que viene está aquí mi hermano este es muy fuerte acabamos de llegar del súper y voy a enseñaros lo que hemos comprado rápidamente que hace mucho que nos han enseñado la compra hemos comprado estos cereales que los descubrieron Pau y su madre durante las navidades y están muy buenos yo he cogido esto que es simplemente arroz integral inflado como es cereales porque donde vamos a comernos los bowls estos su granola lleva esto está tan buena que se lo quiero mezclar yo a los míos una bolsa de chips porque vamos a hacer chips con guacamole luego aquí hemos comprado micro greens de estos que nos gustan queso vegano salsa de tomate que no había de la que nosotros compramos normalmente entonces hemos comprado esta todo lo que viene sin empaquetar bueno mentira el tofu bien empaquetado dos paquetitos de tofu plátano espárrago verde pimiento verde un montón de boniatos un montón de tomates un montón de calabacines dos berenjenas enormes cebolla más calabacines queso vegano este por favor si viví en Estados Unidos hacer una captura y comprarlo porque está buenísimo chocolate igual esta marca de chocolate nos encanta zanahorias más chocolatina esto es como si fuera M&M's la versión vegana y como mal limpia más calabacina o sea bueno es que no voy a enseñar lo mismo repetido salsa de tomate de pasta el helado que os comentábamos hace unos vídeos que estaba súper bueno está hecho con aceite de oliva buenísimo en serio y se llama wild good este es de chocolate y avellana os podéis imaginar a lo que sabe a nutella y este es de pistacho este no lo hemos probado todavía pero estaban de 8 dólares que cuesta el tarro a 4 es pausa porque todo lo que ya ha cogido todo eso y hasta lo que quedan aquí son cebollas boniatos lo que ya os he enseñado pero que hemos comprado mucho ahora vamos a colocar la compra a preparar la cena y a cenar y a ver la tele así que voy a cerrar el vídeo aquí espero que hayáis disfrutado de este día loco conmigo seguramente el próximo vídeo del canal ya sea con mi hermano o yendo por mi hermano algo así así que suscribíos porque vendrán vídeos muy divertidos con él es súper gracioso es súper divertido tengo muchas ganas de verle así que nada eso suscribíos al canal dejadme en los comentarios que os apareció la habitación si tenéis alguna idea para mejorarla y nada más yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao chau 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 chau